Sola he pasado muchas horas sin saber dónde estará Y he sentido en el silencio una voz dentro de mí Era la voz de mi conciencia pues no debo amarte más Y te quiero tan con la voz que en el mar del silencio Retornan los recuerdos del pasado El fuego que alimenta el mar del silencio Es mi alma que aún siente ese amor Es esa voz la del silencio que me hace desesperar Llamarte a mil voces desesperadamente Recuerdo que el silencio me dice que pierdo lo que ayer tuve Y no quiero perderte aunque no pueda verte Prefiero sola aquí esperar Porque no te puedo olvidar Porque no te puedo olvidar Porque no te puedo olvidar El fuego que alimenta el mar del silencio Es mi alma que aún siente ese amor Es esa voz la del silencio que me hace desesperar Llamarte a mil voces desesperadamente Recuerdo que el silencio me dice que pierdo lo que ayer tuve Y no quiero perderte Y no quiero perderte aunque no pueda verte Prefiero sola aquí esperar Porque no te puedo olvidar Porque no te puedo olvidar Porque no te puedo olvidar Porque no te puedo olvidar